Me llamo Josu Garte, soy natural de Mondragón y mi relación con el Deportivo Alaves es que jugué 5 años, del 89 al 93, en este fantástico club. Significa reconocimiento, amistad y valores. Valores como la humildad, la generosidad. El partido del Goibar, que fue el partido en que ascendimos y que significó tanta alegría para muchísimos aficionados alavesistas que sufrían yendo por los campos de tercera a pelear y la verdad es que aquel día fue muy bonito. A Chosa no le gustaba que le abrazáramos cuando metía un gol, entonces subimos, metió dos goles en el Goibar y encima no le podíamos abrazar porque él no quería. Es una cosa muy rara en un momento tan especial. Yo suelo decir siempre que ha sido el sitio donde más querido me he sentido, salvo en mi pueblo de Mondragón, que también me sentía muy querido, pero en Vitoria me sentí como en ningún otro sitio. De hecho, todavía me acuerdo del homenaje que me hicieron y de la despedida. Es un club maravilloso. Duro sobre todo cuando había que cambiar al entrenador y en aquellos momentos, en algunos casos era yo el capitán, pues esa responsabilidad que tenías que al final le cambiaban porque no lo habíamos hecho bien. La afición del Alavés es una afición maravillosa. Nosotros cuando estábamos tanto en tercera como en segunda B teníamos muchísimo, muchísimo apoyo y la verdad es que para nosotros es súper importante. La afición no suele saber lo importante que es para el jugador. La afición no suele saber lo importante que es para el jugador.